Flash de Noticias Nacionales Dólar soja, 200 pesos. El ministro Sergio Massa anunció una noche de ayer un tipo de cambio especial de 200 pesos del 5 al 30 de septiembre. La medida solo incluye a la soja. Consolidar un trabajo no solamente de corto plazo sino de mediano y largo plazo con un sector que es clave para un mundo en el que la discusión de proteínas, de energía, de conocimiento y de minerales raros tal vez va a ser la agenda de los próximos 5 años. Así que con esta idea simple, dólar a 200 del 5 al 30 de septiembre en un mercado alternativo que habilita solo para estas operaciones del complejo soja, el banco central, con un mecanismo de ahorro a través de las cuentas dólar chacarero o dólar link o cuenta chacarero, como la llaman los bancos, el banco nación, el banco provincia. Y obviamente además con la posibilidad de que esto permita que nuestros productores sientan que el gobierno los acompaña, entiende sus problemas pero que además necesita de ellos para seguir consolidando la recuperación y estabilización de la economía argentina. A ver, desde el punto de vista de por qué el complejo soja y cuando digo complejo soja no es solamente el poroto, es el poroto, es el aceite, es el pellet, digo es la harina, es digamos el complejo soja en el biodiesel. Entendámoslo claramente, el 93,8% de ese complejo no influye en nuestra cadena de valor local, es todo exportación. Y obviamente uno de los grandes desafíos cuando hablamos de desarrollo con inclusión es cuidar también la mesa de los argentinos, a diferencia de otros productos en los que sí hay influencia en el precio de lo que consumen todos los días los argentinos. En segundo lugar porque además la soja tiene 33% de retenciones y acá me quiero detener un segundo porque matemáticamente para que el productor entienda, la cuenta con este régimen especial de liquidación le da retenciones cero. Y básicamente lo que sucede a lo largo del mes de septiembre es que el productor se va a encontrar con retenciones cero a la hora de hacer la matemática respecto del mercado único libre de cambio. Y de alguna manera entendemos que es el complejo que mayor nivel de incidencia en las exportaciones y menor nivel de incidencia en la cadena de valor local tiene a la hora de decisiones de política macroeconómica. Eso respecto de por qué es el complejo soja. Al anuncio de una mejora en la cotización del dólar para la venta de la cosecha soja se sumará otro más. La Secretaría de Energía decidió este fin de semana un aumento en los precios de biocombustibles que podría impactar en los surtidores con una suba de la nafta y el gasoil. En este caso las medidas también incumben a los sectores que industrializan el maíz y la caña de azúcar. La Secretaría de Energía La Secretaría de Energía